Ya en la joya Ya en la joya Ya en la joya Y pregunto a la vida ¿Qué me hace de parar? Si entre tantas desdichas No paro de llorar Me encuentro tantas cosas Tratando de olvidar Mi noche estormentosa Llorando en soledad ¿Qué me hace de parar? Si entre tantas desdichas No paro de llorar Busco entre tantas cosas Tratando de olvidar Mi noche estormentosa Llorando en soledad Sobró con mi guitarra Mi piel compañera Mi soledad Cosas notas gloriosas Melodias hermosas Entrando mi cantar Y dejé esté cantando Porque estoy alegre Para no llorar Cuál triste bohemio Que perdió su sueño Un barco al naufragar Música Y escribo canciones Para que la luna Junta a las estrellas Le deje el mensaje De cuanto le extraño Que mi vida sin ella No tiene sentido Y que mucho la amo Música Y escribo canciones Para que la luna Junta a las estrellas Le deje el mensaje De cuanto le extraño Que mi vida sin ella No tiene sentido Y que mucho la amo Música Hoy sale triste con mi guitarra Le doy la bienvenida a la soledad Porque sé que ella También me la extraño Mi vida sin ella Mi mañana Y a la hué 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 Hoy sale triste con mi guitarra Le doy la bienvenida a la soledad Porque sé que ella También me la extraño Mi vida sin ella Mi vida sin ella Y a la hué Y a la hué Y a la hué Luna tú Que también la acompañas Dile que Mi corazón la extraña Ay luna tú Que también la acompañas Dile que Mi corazón la extraña Para las inquietas, a ladies, a maíz, mía La chichi de maraví ¡Eso! 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 Hoy sale triste con mi guitarra, le doy la bienvenida a la soledad Que sé que ya te me la traño, mi vieja compañera, mi mañana ¡Y así suena! Los mensajeros del amor ¿Y cómo dice el acordeo Cristian Díaz? ¡Eso! 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 ¡Eso!